Muchos en casa han escuchado que hay ciertos medicamentos que están indicados para diabéticos tipo 2 y para personas con obesidad mórbida. Pues bien, estos medicamentos están siendo usados por personas que no tienen estas patologías y que lo hacen, escuchen bien, para bajar unos kilitos de más. Uno de estos medicamentos es la semiglutida, semaglutida, repito, semaglutida, que a día de hoy es uno de los medicamentos más utilizados de toda España. Y lo cierto, Wendy, es que cuesta 120 euros por dosis. Te dejo por aquí porque ya nos está esperando Laura Botella. Laura, un medicamento, nada económico, pero desde luego que está arrasando y quizás no en el buen sentido. Exacto, buenos días, Pedro. Muy buena. Sí, está de hecho desabastecido en el mercado y está presentando problemas para las personas que de verdad lo necesitan. No nos cansamos de repetir que siempre tiene que haber un asesoramiento médico cuando ingerimos un medicamento. Lo cierto es que tiene mucha popularidad y también muchos afectos adversos, Laura. Sí, exacto. El mal uso de este medicamento puede provocar náuseas, vómitos. También está contraindicado en personas, pues por ejemplo, que tengan patología del tiroides, patología pancreática o hepática, etcétera, sí. Y aparte, este tipo de medicamentos los están recomendando además personas que no tienen ninguna formación médica o farmacéutica. Sí, claro. O sea, todo lo que es viral en redes sociales, etcétera, pues lo recomiendan personas que no son adecuadas para ello. Laura, vamos a empezar a explicar cómo funcionan estos medicamentos para que la gente lo entienda en su casa. Exacto. Estos medicamentos en principio y a día de hoy, 12 de enero del 2023, el prospecto del medicamento lo que dice es que está indicado para personas diabéticas. El caso de la inyección que se inyecta en el vientre, ¿vale? Y que todos conocemos. Exacto. Entonces, vamos a ponerlo aquí con un ejemplo, ¿vale? Sí, lo vamos a ir para que se vea bien en casa. Y vamos a explicar cómo funciona. Vamos a ver, cuando nosotros comemos, en el cuerpo humano se liberan unas incretinas, que es un nombre muy raro, ¿vale? Sí. Pero son unas hormonas que lo que hacen es generar saciedad. Cuando se unen a un receptor, entonces cuando esto pasa en el cuerpo humano, nosotros estamos saciados. ¿Qué hace el medicamento cuando nos lo inyectamos? Pues que imita estas incretinas. La función de las incretinas, ¿no? Y nosotros estamos saciados. Eso básicamente, y de una manera muy sencilla, es lo que hace lo que es la semaglutida o CEMPIC, que es el nombre comercial y del que todo el mundo ha ido a hablar. Pero lo cierto es que esto ya lo conocíamos. ¿Por qué es tan novedoso entonces? Exacto. De hecho, hemos traído aquí algunos fármacos, ¿vale? De tratamiento oral, que ya se vienen usando muchísimo tiempo atrás en diabéticos y que actúan de una manera similar. Vamos a verlo también. ¿Qué vamos a explicar? Estas incretinas que se liberan, ¿vale? En el cuerpo humano, igual que se unen a un receptor para activarse, también pueden ser inactivadas. Ajá. Es decir, hay unas proteínas en el cuerpo humano, que es la dipeptidipeptidasa 4, un nombre muy raro, ¿vale? No importa. Estas proteínas, si se unen al cuerpo humano, se inactivan. Ajá. Si se inactivan, yo no voy a tener saciedad. Entonces, estos fármacos de aquí... Esos fármacos orales, ¿no? Exacto. Que se utilizan para el tratamiento de la diabetes también. Lo que hacen es que al unirse a esta proteína, la anula y entonces no se va a inactivar esa hormona que genera la saciedad. Y puede seguir circulando por el cuerpo humano para luego unirse a su receptor y estar saciado. El caso es que esto, ya conocíamos este tipo de medicamentos, sobre todo para estas personas que sufren diabetes, pero lo que está pasando es que hay gente que está utilizando estos medicamentos para bajar de peso. Es decir, que no se les ha indicado ese medicamento y sobre todo eso se está realizando a través de las redes sociales. Se están popularizando, Laura. Ese es el problema, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, estamos hablando de la saciedad, pero aparte también regulan el nivel de glucosa en sangre, ¿vale? Por eso se utiliza para la diabetes. Los vídeos virales que aparecen, pues lo que promulgan es que se baja de peso dos o tres kilos, etcétera. De hecho, Laura, vamos a ver esos vídeos virales que están circulando por la red y que están indicando, bueno, pues el uso de esos medicamentos cuando no es necesario. Lo cierto es que ahí estamos viendo cualquier hijo de vecino hablando mal y claro, poder utilizar esos medicamentos con la intención de bajar peso cuando no están indicados para eso, Laura. Están indicados para personas que tienen, bueno, pues patologías como la diabetes. Claro, un fármaco siempre tiene unas dosis, tiene una dosis de inicio, de continuación, de uso prolongado, un tiempo de uso y aquí, pues, como ves en las imágenes, me lo pongo aquí, no sé cuántos días, en donde quiera, una persona cualquiera y la forma de conseguirlo siempre es con prescripción médica. Hay algunos financiados por el sistema de salud, otros que no, que podemos contar ahora. ¿Y qué consecuencias puede tener esta nueva moda de utilizar ese medicamento para bajar de peso? Porque esto entiendo que tenga unos efectos graves en la salud. Claro, al no estar supervisado por un facultativo, por un sanitario, pues eso, de momento se están viendo náuseas, vómitos, malestar intestinal y aparte, pues, que no tendría sentido, sino que hay un desabastecimiento importante. Eso es el problema, ¿no? Que los que verdaderamente necesitan ese medicamento no lo encuentran porque lo están utilizando otras personas con la intención de bajar peso cuando no están indicados para eso, ¿no? Exacto, hay un desabastecimiento aquí, sí. Mira, de hecho, en la tablet, tenemos aquí que hay dos tipos de fármacos, vale, está la semaglutida, que vale 120 euros. Por dosis. Sí, si lo compramos con una receta privada, pero si los financia el Servicio Canario de Salud, en el caso de una diabetes, al paciente le cuesta 4 euros, que es para el tratamiento de la diabetes. Y luego está, para el tratamiento de la obesidad, la liraglutida, que vale 180 euros y este solamente puede adquirirse con receta privada, ¿vale? Sí, sí. La aglutida es un medicamento contra la obesidad mórbida, ¿es una solución efectiva para esa patología? Está siendo una solución efectiva, el nombre comercial a día de hoy es Saxenda, también se agotó. Y de hecho hay un desabastecimiento bastante importante a día de hoy, está bastante a cuenta gota el abastecimiento de este medicamento, pero la solución es efectiva al principio. No tenemos que olvidar que la obesidad es una patología que lleva enfermedades asociadas y que ha de prescribirse de esta manera. O sea, podemos utilizarlo los primeros 6 o 7 meses, pero luego ha de abandonarse porque no es un santogrial. Claro, todo esto también hay que acompañar a Laura con buenos hábitos de vida, ¿no? Porque si no el medicamento tampoco por sí solo tampoco funciona, ¿no? Exacto. Tenemos unos estudios aquí que vamos a enseñar también donde hay uso de medicamento y cambio de hábitos, ¿vale? En una población diana y uso de cambio de hábitos nada más, ¿vale? Durante un año. La gente que cambió los hábitos durante un año perdió 3 kilos y la gente que cambió hábitos durante un año y usó el fármaco… Ahí está la clara diferencia. 15 kilos, claro. Yo te cuento esto y me dices, Laura, de 3 a 15 son un montón, ¿no? Eso es. Aquí tuvo bastante éxito. Entonces, después de un año se dejó el fármaco. Un año después de dejar el fármaco, es decir, estoy con el fármaco y cambio de hábitos un año. Después de un año sin el fármaco se volvió a ver a todos los pacientes. ¿Y cuál fue el resultado? Que de los 15 kilos que habían bajado el año que estuvieron con el cambio de hábitos y el fármaco, un año después habían recuperado 10. O sea que al final el efecto no fue el esperado, ¿no? Es que si no insistimos en el cambio de hábitos, te has quedado con 5 kilos, ¿vale? 15 menos 10 son 5, frente a los 3 que solo eran con un cambio de hábitos sin haberte inyectado fármaco. La cierta palabra es que también existen otros medicamentos que están recomendados precisamente para bajar de peso y nos vas a explicar cuáles son, ¿no? Sí, en oficina de farmacia existen otros, como por ejemplo este de aquí, que es el Orlistat, que lo que hacen es, por ejemplo, captar la grasa, ¿vale?, de las comidas cuando comemos. Están indicados siempre para personas con patologías, es decir, con obesidad o con un sobrepeso, con índice de masa corporal mayor de 28 y patologías asociadas. Vale, insisto mucho en esto porque normalmente las personas lo usan solo para perder peso. Entonces, no sería el caso. El médico suele pautarlo durante 6 meses como máximo. Como ves, siempre es un periodo de tiempo cortito. Y si los primeros 3 meses no se ha bajado más de un 5% del peso, se retira. Siempre va controlado porque puede dar efectos secundarios, etc. Definitiva, siempre tiene que estar el médico detrás porque estamos consumiendo un medicamento y necesita esa receta, Laura. Pero si no queremos usar medicamentos, que queremos utilizar algo más tradicional, también hay remedios y alimentos que nos pueden ayudar a bajar esos kilitos ahora, quizás a lo mejor que hemos cogido algunos por Navidad. Sí, nosotros siempre traemos la alternativa saludable. La alternativa un poco más natural, ¿no? Sí, hay alimentos como los que trajimos por aquí, bastante visual y complementos alimenticios como los que tienes ahí por la derecha con propiedades. Por ejemplo, la alcachofa tiene una propiedad drenante que para la gente que acumula líquidos o personas incluso en oficinas de farmacia cuando tienen una cistitis que necesitan eliminar líquidos y drenar, damos suplementos de alcachofa. Existen también, por ejemplo, los saciantes, como es por ejemplo el glucomanano, que lo que ayuda es a tomar una ingesta mayor de fibra, etc., que es prebiótica. Y en ese hambre nerviosa, tipo estrés emocional, lo que hace es que nos va saciando. Y también existen otros como los quemagrasas, etc., o los estimulantes del sistema nervioso, como el té verde, la cafeína, etc., que nos ayuda a estar más activos, ayudan a captar las grasas en el metabolismo y nos ayudan a hacerlo todo más rápido. Y ya para terminar, Laura, todos estos complementos un poco más tradicionales, quemagrasas, saciantes, ¿esto también necesita una supervisión o podemos tomarlo según nosotros veamos? Normalmente necesitan una recomendación sanitaria y un acompañamiento que puede ser el nutricionista, en la oficina de farmacia, un pequeño estudio mostrador con el farmacéutico o incluso el médico también es bueno decirles que estás tomando este complemento. Pues Laura, desde luego, como siempre, pendientes de nuestro farmacéutico, de nuestro médico, si tenemos que ingerir algún medicamento, si tenemos alguna patología, no dejarnos llevar esos vídeos virales que hemos visto a través de las redes sociales que no tienen ningún tipo de contundencia, Laura Botella. Gracias, como siempre. A ustedes. Bueno, nosotros, buen día.